Para que no te quedes solito como Harry Potter en todas las navidades, llega a la Ciudad de México el baile navideño que prepara el colegio de magia y hechicería. No importa si eres de Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin o si eres un elfo doméstico, todos están invitados. Así que prepara la ropa de gala y tu varita para una noche al estilo JK Rowling. La cita será en el restaurante Encantatum ubicado en Avenida Revolución 107, Local 4, Colonia Tacubaya, donde podrás disfrutar de un menú exquisito como cerveza de mantequilla, nachos Wesley, hamburguesa Snape o dedos de cola gusano para esa hambre de fufla y que tienes. El baile tradicional de Navidad tendrá premios que van de los mil pesos a los tres mil para los primeros lugares, en el concurso no solo tendrá importancia el vestuario, también los pasos. Así que comienza a ensayar. C y si tienes dos pies izquierdos, no te preocupes, también habrá karaoke para que cantes como sirena. Lo malo de todo es que no hay entrada para menores de edad, y habrá cover de 150 o 250 ya que habrá grupos de música. Para más información envía una lechuza al evento oficial ¿Cuándo? La cita será el próximo viernes 21 de diciembre a las 8 de la noche ¿Dónde? Encantatum, Revolución 107, Local 4, Col, Tacubaya, ¿Cuánto? De 150 a 250 al boleto individual. ¡Suscríbete al canal!